Hacer visible al colectivo de personas con alguna enfermedad mental y normalizar su integración en la sociedad. Este es el objetivo de la última iniciativa puesta en marcha por la Asociación Luz de la Mancha y que se traduce en una exposición con los trabajos de los alumnos que participan del taller de pintura promovidos por el colectivo. Más de 30 personas forman parte de esta actividad, las cuales reciben clases de la criptanense María Luisa Sánchez Bermejo, MAVI. De esta manera y a modo de reconocimiento de su labor en el taller, la Asociación promueve esta exposición pictórica que adquiere carácter itinerante y se muestra en cerca de una quincena de poblaciones. Este es el tercer año de la iniciativa y según el secretario del colectivo, Joaquín Arias, el balance no puede ser más positivo en tanto que los participantes se sienten integrados y la actividad les permite mejorar de sus síntomas. Lo que sí se está demostrando con la pintura es que las personas que hacen este curso tienen menos recaídas y entonces eso es muy bueno para ellos y es muy bueno para la sociedad porque en la medida de que ellos están bien no necesitan tantos recursos de la administración, es decir, no tenemos la sociedad que aportar tanto para que ellos estén bien. En este sentido, Arias agradeció la implicación de las instituciones, en especial del Ayuntamiento Criptanense, por seguir abriendo las instalaciones a este tipo de muestras y por apoyar económicamente la labor de la asociación. Unas palabras que agradecía la concejal de Servicios Sociales, Ana Mellado, volviendo a ratificar el compromiso municipal por esta causa. Saben que cuentan con todo nuestro apoyo para todas las iniciativas que han tenido y que siempre que nos dicen algo pues estamos ahí, vamos a estar ahí apoyándoles y sobre todo cuando vemos el resultado con esta exposición y con estas actividades que hacen, que son terapéuticas y que hacen visibilizar a esta gente con todas las capacidades que tienen y con todo lo que pueden ofrecernos. La exposición con los trabajos de la Asociación Luz de la Mancha podrá visitarse en el vestíbulo de la Casa de Cultura hasta el 2 de marzo.